bueno vamos a verlo mejor en un vídeo porque la fotografía no se aprecia bien lo que es lo que es el tema de lo que es la fundita vale es una bolsa bolsita tú le abres el delcro y se convierte en una bolsa esto es de plástico está hecho de plástico para que no se queden las poteras los anzuelos cogidos y es para meter aquí todos los señuelos lo vas metiendo aquí hay uno otro 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 va metiendo todo aquí pues lo coge y lo cierran y lo lleva ahí mira que chulada para meter todos los y todos los señores lo que queráis esto es goma esto no será esto es goma porque la goma no se queda con los anzuelos si manuela predato muy bonita se llama y súper chula y y de precio está súper bien vale aquí no habéis visto un poquito mejor un saludo